Hoy acá en Montiagudo, en el departamento Simoca, un día de alegría porque entregábamos computadoras para las criaturas, un cajero automático, veíamos recién la gente de ANSES, de qué manera hacían los trámites aquí mismo en Montiagudo para que puedan acceder a la pensión, a la jubilación. Muy contenta de poder venir a este lugar y ver cómo está progresando, teniendo un cajero automático para que la gente del mismo Montiagudo pueda cobrar su sueldo acá. El ANSEC es tan importante porque la gente tenía siempre que irse a Concepción o a San Miguel de Tucumán a hacer su trámite. La computadora es tan esencial hoy para los jóvenes y que este programa llegue también al interior, del interior. Hoy, digamos, a través del programa, el ministro de Educación entrega acá en Montiagudo, y bueno, eso es conectar igualdad, trabajar por un Tucumán mejor. El plan federal Juada Manso, que es la entrega de netbooks a los alumnos de quinto año, llega hoy al departamento Simoca, más de seis escuelas, casi 100 computadoras. Esta es la Argentina que queremos, la Argentina que invierte en educación, que llega a cada una de las localidades y que llega para acortar distancias y para acercarnos al futuro. Muy contento por mis vecinos, por mi pueblo, que hoy tenemos la alegría de tener y contar con un cajero automático. También pudimos refaccionar nuestro edificio comunal para brindarle una mejor atención a nuestros vecinos. Y hoy podemos encontrar el punto de contacto que es ANSES, donde todos nuestros vecinos vienen a realizar sus trámites. Estamos trabajando en todo el departamento para que las obras lleguen, para que la respuesta que la gente está necesitando llegue. Entre todos, como un gran equipo a lo largo y ancho de toda la provincia, vamos a poner a Tucumán y ayudar a nuestro presidente para que ponga desde Tucumán a la Argentina de pie.